Ete un dedo al culo y sácate un moco si quieres saber como va, 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 va Va con el rumba, va con el rumba, va con el rumba, va con el rumba, va con el rumba Y yo voy a beberme hasta las copas de los árboles Voy a tomar de todo menos decisiones Suave como una nube voy a ser vapor Un ave que sube y sube sin motor Quiero irme, morirme, saber lo que hay después Y volver para contártelo metido en un cuerpo más firme Que ya no me soporto ni me importa Cada vez más sordo, cada vez más loco Duermo en un portal como un perro mojado en alcohol Como un koala, tocado del ala, sin sol voy Me llaman Don Drama, ruedo por la cama envuelto en llamas Un pájaro de fuego entre mis sábanas Todo lo que hago es para hacerte reír Si te veo llorar otra vez me voy a tener que ir O me va a estallar el pecho aquí mismo Y voy a mancharlo todo de dolor que es un color feísimo Lo primero que he hecho al despertarme Lo segundo Mierda marrón con nervios azules Será por los yogures, por el whisky Quiero bañarme de vodka en una pisti Voy a liberar versos presos Voy a liderar el congreso del beso a la musa Ya no sé si se usa Yo soy superfluo y estoy lejos de ese barullo suyo Oigo bombas y excavadoras Lo que piensa la tierra por dentro cansada de girar Lo sabremos sin demora Mira a tu alrededor y llora Dime que cojones se valora Pero no todo es teatro Tenemos vista, oído, gusto, olfato, tacto y poca prisa Ven que vamos a hacer un pacto Y hoy tu sonrisa vertical Un recital que se improvisa Como el amor supremo No es un micro, es un saxo tenor Es un rito y soy un medium musical Señor, mi casa Es la mente de un oyente que me esté escuchando en casa Y así sucesivamente Mi flow es una bailarina natural Con la que muchos querríais marcaros unos pasos y tal Pero de ahí al matrimonio sin saber comer un coño Nadie sabe tratar a la rima como Casey Otoño Y es que cantando yo me pongo bien La vida va mucho mejor Con tal de llegar a fin de mes Con tal de llegar a fin de mes Y es que cantando yo me pongo bien La vida va mucho mejor Con tal de llegar a fin de mes Con tal de llegar a fin de mes Me gustaría despertarme pero Ya estoy despierto Puedes parar el lugar pero no el tiempo A mi lo que me gusta es jugar ¿A qué es un cuento? Un sueño bien cierto Con tal de verme bien co Pero hoy por la mañana no me apetece jugar Ni verle la puta cara al mundo real Siempre quise ser palmera Enfrente del mar Y que mi trabajo fuera Estar y no pensar en respirar siquiera Septiembre llega con su Oh Dios mío Con ropa veraniega va a joderse de frío Al pobre jabato le ha mordido un gato Y le entran ganas de llorar todo el rato Un rato Si no duermo contigo es una fosa común Soñé que me apuntabas al final Sonó Por eso hoy no me quiero levantar Un día más y otro habrá que echarle un par Pero go que le jodan al espejo Me sobra con la imagen que tengo de mí Vuelve ese odio viejo La misma ropa de ayer será el tijama de hoy Le he preguntado a Javier Él ya no sabe quién soy ¿Quién es? ¿Quién es quién? Yo soy un pensamiento Fruto de tu aburrimiento Y vivo en tu cabeza desde que eras crío Vivir soñando La vida práctica es un lío Mas si quieres ser feliz como me dices No analices No hasta que tu alma cicatrice O andarás convalesciente Paciente Depresión en Occidente Progreso decadente No puedo sonreír decentemente Con el hambre y el dolor de tanta gente En mente Noticia Sube la envidia y la avaricia Bajan el amor, la verdad y la justicia Como escuchar a tu padre decir que le duele el alma Me subo a la palma Me como el coco y bajo con la calma La farmacia está en casa Tú una tibita y yo una gasa El tren que se llevaba tu angustia se retrasa Pero llegará y se la llevará a otro cuerpo Eso siempre pasa por lo de la balanza Unos bien y otros mal Es un ciclo, un periplo que el entendimiento no alcanza Es la vida Simplemente amala Llámala Detente a mirarla Va en serio Verdad que no nos gusta el cementerio Ni verlo Si veo un caramelo Cogerlo y comerlo Pues somos el tiempo que nos queda Ya te lo dije ayer Mi plan es suave seda Yo y praxis Fumando hierba Día, 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 día Tú patrocinas mi alegría, día Mi flow es una bailarina natural Con la que muchos querríais Marcaros unos pasos y tal Pero día y al matrimonio Sin saber comer un coño Nadie sabe tratar a la rima Como Casey Otoño Y es que cantando yo me pongo bien La vida va mucho mejor Con tal de llegar a fin de mes Con tal de llegar a fin de mes Y es que cantando yo me pongo bien La vida va mucho mejor Con tal de llegar a fin de mes Con tal de llegar a fin de mes Con tal de llegar a fin de mes ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!